Estrellita Del lejano cielo Que miras mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor Vivir Estrellita Del lejano cielo Que miras mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor Vivir Tú eres estrella Mi parodiador Tu sabes que pronto E de morir Baja y dime Si me quiere un poco Porque yo no puedo Porque yo no puedo Sin su amor Tu amor Vivir Gracias por ver el video